Alrededor de 2.000 pasajeros diarios se movilizan por el aeropuerto internacional Toncontin, en la capital hondureña, producto de esta fiesta de fin de año. El masivo movimiento de pasajeros se debe a la fiesta de navidad y año nuevo. Además contribuye la ley del hondureño ausente vigente del 15 de noviembre hasta el 15 de enero. Más de 40.000 pasajeros se han movilizado en esta fiesta de fin de año y sus destinos principales son los Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Mientras en el ámbito local, San Pedro Sula, La Ceiba y Ruata. En cámara de Víctor Chirinos, les informó Daniel Urraco.